Después el ocelote, después el águila, después el buitre, ¿ven la relación? El ave verde y vale en este sistema a lo que nosotros llamamos acá, a lo que los mexicas llamaban acá. ¿Ven la secuencia? En estos otros animales, ocelote, águila, buitre, es muy evidente. Luego, el amanecer estaba asociado con ciertos signos en calendario, no con otros, sino con esos signos. Lo cual, por un lado, te dice que los días empezaban siempre a la misma hora, a menos que si los estiras también le dieran la vuelta. ¿Ves que empieza a complicarse todo? Si quieres mantener fija la asociación entre la salida del sol y un signo, no te queda más remedio que fijar el día. Pero si estiras el sol en seis horas, entonces el comienzo del día te va a salir en otro signo. ¿Ves? Y eso va a cambiar los rituales, el simbolismo. El día por sí mismo, desde el momento que estaba dividido en 20 partes, tenía relación con los rumbos, con los elementos, con un montón de cosas diferentes, con los cargadores. El día no era una unidad amorfa, no era una sencillez, tenía composición. Entonces no se podía simplemente estirar, o suprimir, no se podía hacer malabares con los días. La siguiente cosa. Esto es la lógica del sistema. Si asociamos buitre con la salida física del sol, entonces está claro por qué al sol le llamaban águila. Águila que sube. ¿Ves? Está claro. Y porque esto es por reflejo, a su puesta le llamaban águila que baja. Es decir, hay una asociación entre los signos de la veintena y los momentos del día. Esto es lo que quiero que recuerden, por si pueden seguir investigando, porque realmente es muy poca investigación sobre esto. Incluso el signo de la veintena y utilizarla precisamente cuando no se está poniendo, porque está a ser fruto y ya, y es precisamente la parte contraria. Puede pasar, a ver si lo veo. Mira. Si ubicas, según dice el libro, la salida del sol aquí, el amanecer de la veintena y los demás signos. Entonces, ¿qué te va a quedar abajo? Cholo. Perro te va a quedar abajo. ¿Y qué te va a quedar arriba? El nombre esotérico del sol. Xochit. Xochit era lo mismo que ha dado, solo. ¿Sí? Xochit. Si quieres darle esa dualidad, sí. Y por supuesto, vas a tener nueve horas del inframundo y trece horas del supramundo sintetizadas en su comienzo y su final. Y eso te va a dar un ordenamiento perfecto, no solo de las veinten partes, sino del simbolismo de cada uno de los signos por respecto al momento del día. ¿Por qué estos días se consideraban, por ejemplo, propios del atlantecere, estos signos? ¿Por qué estos se consideraban del amanecer? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Eso es el gran dato por nombrar los veinte nahuales del sol? Sí, lo que chiché le llaman los veinte nahuales, exacto. Aquí se llamaban los veinte tonales. El tonal nahual ya saben que es un concepto correlativo. La siguiente, por favor. Cada una de estas horas, las horas diurnas, por cierto, tenían el nombre de trece señores, que a su vez tenían un nahual que eran trece aves. Bueno, la séptima no era un ave, era un insecto, ¿bien? Los trece volables, si quieren. Así que cuando le hablaban de las horas del día, generalmente no decían la hora de flor, la hora de cipaque. Se referían o bien al ave, que es lo más común, o bien al señor cargador. Cuando te hablan de un ave, por ejemplo, que acá lo tengo en un texto, ¿quién se va a detener a considerar si eso es el cargador, el señor tal que además está relacionado con el signo mascual? En otras palabras, estamos perdiendo mucha información por no conocer esta correlación entre las horas del día y los signos. Entonces, eso es la interfase. Los signos son la interfase entre los trece señores diurnos y sus aves, sus dobles, y los momentos del día, de la fase. Diurno, a la siguiente, por favor. Se ha discutido que esos trece aves y la mariposa, bueno, en la academia se enseña así, eso no son las trece horas del día, son trece días de sucesión, los trece días de la tercera. Sí, en efecto, son los trece días de la tercera, pero esta lámina nos dice que además eran trece momentos del día. ¿Cómo lo sabemos? A ver, ¿cómo sabemos que estos pájaros, con sus números y todo, están asociados a trece momentos de un solo día? ¿Por su entorno? Míralo bien, mira bien la imagen. ¿Cómo sabemos eso? Por su color. Es decir, los académicos dicen, y es lo que se dice ahora, que se trata de trece días de sucesión, pero ¿cómo sabemos que por lo menos en esta imagen son trece momentos del mismo día? Los números que están ahí contando. Bueno, los números uno, dos, tres, etcétera, pues aquí te vas a encontrar. Día, Navioli, del año 1 Caña. Es un día, un día específico. No son trece días. ¿Ves? Un día específico. Ese día está dividido en trece partes. La orientación. ¿Eh? No es la orientación. No, ahí está. Ahí está. La orientación es muy especial. Bueno, cada uno tiene por supuesto su orientación. Según la obra de Shoshi, por ejemplo, está orientado a ciertos rumbos. ¿Y si aquí tiene la profesión, en la que están, por ejemplo, el medio día sería la parte más especial? ¿Medio día aquí? Ah, perdón. Por eso está asociado a una entidad llamada, a ver, vamos a cerrar el número papal, Xochipilli, que es otro nombre del Sol, pero el Sol se ha instalado. Es el Sol de arriba. Ya sé sucesivamente. Todo el simbolismo concorda si lo vemos bien. Si no, las cosas quedan dispersas. Sí, la siguiente. Ah, ya. Pero en la lámina anterior se ve el crecimiento del Sol de la Valle. No, esta lámina específicamente se trata del día de equinoccio. Si la lees correctamente, vamos a ver que en el año 1 caña, el día de la Valle, correspondía al equinoccio del Sol de invierno. Sí, el solsticio del invierno. La lámina representa el Sol que se está alimentando del sacrificio de un ecodornis cuya cabeza se está comiendo la tierra. Y eso se asocia con el solsticio del invierno porque ese día empieza a aumentar los días en este misterio. ¿Y la luna de arriba? Día, noche. Es decir, a partir de este día, un día de cuatro movimientos, un año 1 caña, a partir de ese día el Sol empieza a crecer y la noche empieza a disminuir. Es una cuestión astronómica y se representa con un chorro de sangre que viene de acá para acá, de la cabeza a todos los días. ¿Ves? Es el mismo de la ofrenda. La noche le está ofrendando al día. Queda claro que es un solo día. Por lo tanto, queda claro también que estos animales están asociados a un solo día. La siguiente cosa. También había nueve señores de la noche que son estos. Estos no tienen nahuales, no tienen animales. ¿Por qué? Porque al ser nocturnos, ellos mismos son sustonales. Son los nahuales. Ellos ya no son tonales, sino nahuales. Por lo tanto, no necesitan animales. No van a encontrar una serie de nueve animales asociados. Eso no aparece en la fuente. Puesto que ellos mismos ya funcionan nocturnamente. Por supuesto que si sumas 13 y 9 te va a dar 22. Pero esa es una sumatoria lineal, occidental. En la sumatoria radial mesoamericana, donde hay un círculo, los extremos se tocan. Y entonces 13 y 9 se sintetizan. Esto es muy importante por lo siguiente. Actualmente circula en ciertos grupos, tanto académicos como de tradición. La idea de que había un bloque de 13 ciclos de 52 años. Más 9 por 52 años. ¿De dónde sale esta idea? De que los 13 señores y los 9 señores se encuentran en secuencia lineal. No radial. Eso por supuesto rompe la ventera, 22 rompe la ventera. 22 no aparece en el calendario mesoamericano. Todo lo que aparece es 20. Si vas a encontrar 13 y 9 asociados al 20, necesariamente tienes que sintetizarlos por su inicio y por su final. Queda más remedio. Sí, dime. ¿Necesivamente en este valor de 4, de 4, de 4, de 2, de 2, de 2, de 2, de 2, de 2, de 2? Solo hay 20 descubiertos. Eso es lo que significa. Solo 20 tienen multiplicado. Ese es el detalle. Multiplicado. La siguiente, pues. Bueno, esto se los traje para complementar lo que estábamos hablando de las 18 veintenas. Ustedes las van a ver aquí. Imaginemos un término. Con sus nombres en maya y náhuatl son equivalentes. El mismo sistema. Solo dos lenguas. Insisto en esto porque. Cuando vemos el sistema desde lejos, después de 500 años, las diferencias de lengua pueden interpretarse como diferencias de mecanismo. Eso no tiene ningún sentido. Anáhuatl era una civilización unida, integrada. Y lo característico de una civilización de ese tipo es que tenga un frente único. El calendario servía para comunicar, es como decir el abecedario. Si yo le doy el valor de A a la A, pero otra persona no le llama A, entonces empieza el problema. ¿Ves? El calendario era uno solo y se puede probar. Lo que cambiaba era la lengua en que se expresaban los ciclos del calendario. Insisto en esto porque, desafortunadamente, la tendencia es que mientras más se pueda descuartizar la cultura mesoamericana, mejor. Es impresionante. Es decir, si no hay pruebas, ya eso por sí es prueba. ¿Ves? Si alguien te dice, no, no eran dos calendarios, había 17 calendarios. No, entonces hay que dar una cátedra. No importa que no lo prueben. Las pruebas son lo de menos. Porque lo que hay en el fondo es esa necesidad que tiene la cultura cristiana de avasallar a la docta de menos. Es decir, antes de dividirla. La verdad, hasta donde yo he podido, jugando calendario en Mayanagua, hasta donde he visto, era lo mismo. Lo que cambiaba la lengua. Imagino que el Zapotec era igual. Imagino, no. Hay pruebas de que era igual. Si tienen alguna cuestión, puedes apagar ya que eso me tiene asado este proyecto. Preguntan, ¿dónde pueden conseguir fuentes? En este caso, los informantes de Saúl, que mencionabas. Si quieren, yo les envío fuentes. Las tengo allá en electrónico. De otro modo, pues en las bibliotecas o rebuscando en internet. Hay muchos. Hay muchísimos. Respecto a los informantes de Saúl, las fuentes principales son dos. Códice Matritensi y Códice Florentino. Pesan gigas. Porque son facsímiles de obras muy gruesas. Luego, no las puedo transmitir por internet, pero si quieren, se los traigo aquí en electrónico y que te vean así. En la historia general de las cosas de la Nueva España también. Sí, pero la verdad, como fuente de información es mejor ir con los informantes, no con lo que dedujo el padre. Y mejor todavía leer el informante en agua, ni siquiera la traducción al español, porque había censura en esa época. Entonces los curas se censuraban. Pero el informante más claramente decía lo que le daba la gana. El niño es el mortalinía, ¿no? Tolinía, informantes de Saúl, el padre de Durán, en menor medida, para el calendario, mucha menor medida. Yclisóchitl, pero el principal informante del calendario es un señor llamado Del Castillo. Ese era su nombre cristiano, su nombre de bautismo. En realidad tenía un nombre en agua, pero no se conservó. Entonces eso lo conocen como Del Castillo. Se sabe que era Texcocano, pero no se sabe nada más de él. Publicó, en esa época, un libraco de calendario. Pero está en agua y no hay quien lo traduzca. Entonces, lo poco que se ha traducido, yo se lo estoy poniendo aquí, es consistente con lo que le estoy hablando. A ver, ¿alguna otra cuestión? ¿Y se puede consumir ese libro? Sí, bueno, lo que está traducido. De hecho, ni siquiera se ha publicado todo el libro del Náhuatl, solo fragmentos. Pero los fragmentos están inmemorables. Cada párrafo es... Esto era así, 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 así. Se ve que era un técnico. Yo me imagino que era un sacerdote de azoteca. Que dijo, vos sabes que mejor apunto todo esto antes de que siga inventándole cosas. Porque ya en su época empezaban los españoles a atribuirle locuras. Desde los que negaban que existiera, hasta los que lo querían ver como una cosa extraterrestre. Hay de todo. Entonces, sí, es un libro muy técnico. Pero yo no entiendo por qué esa cosa no se traduce. Sinceramente. Así que hasta lo vivo, escríbeme a mi correo. Les voy a apuntar mi correo. Y tengo ahí una veintena o una treintena de cuentas. Espera. FrankDiaz2013 ArrobaGmail.com Y me ponen el título, porfa, Las Fuentes. O algo que yo identifique. No piense que es... Que es como se llama spam. Sí. A ver, preguntas. Observaciones. Bueno, ahora... Sí. ¿Puedes traducir que enquistre? Teanquistre y Mercado. Feria. Y por eso también feriado. Teníamos un sentido en español. Sí. Lo que pasa es que... Yo leí en el Chim... Que hay una diferencia entre comercio y mercado. Sí. Entonces... Pero en este aquí que había la mitad en comercio y la mitad en comercio y la mitad en comercio. Sí. Sí. Eso es un tema para... Que es un tema que deberíamos tratar, por cierto. Economía mesoamericana. Sí, porque la verdad es que hace falta mucha información en cuanto a cómo era el dienquistre. Bueno, yo leí que había a jueces que decían algo así como la Profeco aquí. Ah, te está robando el... Pero inmediato. Pero es inmediato. Además era gente elegida por la misma variada para que no vea problemas. Policía. Sí, claro. Los mercados tenían policía local y todo. Los mercados porque... ¿Te acuerdas que hablamos de la periódica del lugar del movimiento? Sí. Entonces, yo recuerdo que el último lugar donde estuvo Pócten, pues, a menos, ¿no? Y verás con Viñaga de como que es un lugar...